Buenas, soy de Center of Games y hoy traigo un vídeo en el que voy a mostrar un parche custom, ¿vale? Con dos razas nuevas de World of Warcraft, ¿vale? El parche está hecho por mí y no está publicado en ningún servidor, solo que si os gusta darle like y suscribiros Y si veo que gusta mucho el parche, haré un parche épico con más cosas, con más razas y abriré un servidor donde podamos jugar todos, ¿vale? Voy a empezar Vale, este es el servidor, que ya tiene el charácter Vale, la primera raza que tenemos es la alianza El Naga, ¿vale? Voy a empezar por el Male, que es el masculino Tiene todas las clases disponibles, ¿vale? Con sus sets puestos de inicio, ¿vale? Y bueno, funciona perfectamente, tiene bastantes personalizaciones La... el femenino Funciona perfecto, ¿vale? Luego el Goblin Es la última raza custom, ¿vale? Que es extraído de Cataclimbs y añadido a WotlK, ¿vale? Es World of the Linskine Luego enseñaré la versión otra vez y bueno El mismo y con todas las clases añadidas Femenino ¿Vale? Y bueno De Center of Games, ¿vale? No acabo de todo el nombre Bueno, si os ha gustado el vídeo Y queréis jugar a una customización como esta Con más razas Dadle like y suscribiros, ¿vale? Si veo que este vídeo llega a muchos likes Haré un servidor en el que podamos jugar Los suscriptores durante una semana o así O dos semanas Lo abriré a alguna semana Y bueno Podrán jugar a suscriptores y eso Y será algo nuevo, ¿vale? Si os ha gustado darle like, suscribiros Y si queréis más vídeos de este tipo También enviadme mensajes O poner comentarios Gracias por ver el vídeo Esto ha sido todo Un saludo